Nuestro primer expulsado es José Roberto. Muchas gracias José Roberto. Gracias José Roberto, que te vaya bien. El expulsado de esta noche es muchas gracias y mucha suerte y mucho ánimo. Alejandra. Recibe un aplauso Alejandra. Gracias. El alumno o la alumna que se llevará sus sueños en esa maleta y no podrá seguir preparándose para llegar a ser una gran figura, un gran artista. Quiero que le demos un aplauso. Despedimos con mucha tristeza a Dazaep. Con dolor te despido, querida amiga. Montserrat. Música 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 Quinto expulsado. Música De la última generación de la Academia Es Gracias Gerardo Gracias Gerardo Esperamos que haya una lección de vida Detrás de cada uno de estos momentos Que has vivido en la Academia Música El sexto expulsado de la Academia De la última generación Es Alba Que estés bien Hasta el próximo domingo Buenas noches Quien parte esta noche Es Efecto Cada vez es más difícil despedir a una Academia No se va un alumno Se va un amigo Quien deberá caminar Y tomar la maleta Es Fátima Fátima Música Con esa imagen Comenzamos a despedir este El noveno concierto de la Academia Muchas gracias por vuestra sintonía El expulsado de esta noche Es Abandona la Academia Iván Iván Y despedimos esta noche a Cintia. Muchas gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Gracias al público. Buenas noches. ¿Quién toma su maleta a continuación y parte? Es... Esteban. Con la bandera de México y Estados Unidos, se despide Esteban. Muchas gracias por su sintonía. Tengo la información. Quien abandona la última generación de la Academia. Quien toma su maleta y se despide para siempre de esta casa, de esta Academia maravillosa. Es... Hasta siempre, Wilfredo. Gracias, Matías. Gracias, Matías. El penúltimo expulsado de la Academia en su última generación. Es... Es... Jackie. Sexto lugar de la Academia. Se despide a esta altura de la gran final. Alex. Alex. El penúltimo expulsado de la Academia. El penúltimo expulsado de la Academia. Lozbo en el ámbito. Y por todas, no. ¡Suscríbete!